Música Ustedes saben que gastronomía peruana, la introducción de la gastronomía peruana es con pisco sour. Entonces, si no comenzamos preparando un rico pisco sour, nunca vas a hacer comida peruana, porque esto es lo que nos anima, lo que nos entona, como ustedes quieran llamarlo, lo que nos hace quedar súper empilados. Vamos, necesitamos limones, para hacer un buen pisco sour, no quiere decir que no se pueda hacer con otro tipo de limón, pero necesitamos que sea el limón pequeño, el limón de pica, como le dicen aquí en Chile, para nosotros es limón natural, siempre este es nuestro limón. En Brasil le llaman tropical, en otras partes le llaman criollo, pero siempre el licor, el limón más pequeño, que es el que tiene mucho mayor acidez. Vamos a hacerles, voy a contarles de que, para que no se olviden, ahora lo vamos a preparar, pero esta receta se llama la 3-11. Porque tiene 3 medidas de pisco, una de jarabe de goma o azúcar diluida, si no llegaran a tener jarabe de goma, la misma medida, pero de azúcar blanca granulada. Y una de limón. Entonces vamos a partir por poner 3 medidas de pisco, que tiene que ser de la misma altura que tenemos aquí. La medida puede ser un vaso, una copa, una taza, eso es lo de menos. Así que vamos a poner 3 medidas de pisco para hacerlo como les estaba contando el 3-11. A la one. A la two. Y ahí te completamos 3 medidas de pisco. Vamos a poner el jarabe de goma. Como les contaba, puede ser también, si no tuvieran jarabe de goma. Azúcar granulada blanca. Ahora, también es fácil elaborar jarabe de goma. Si ustedes quieren elaborar jarabe de goma, es tan sencillo como tomar el doble de la cantidad de agua que van a usar. Por ejemplo, si van a poner un kilo de azúcar, tienen que poner medio litro de agua. Una cáscara de limón, una raja de canela, una rama de canela, hablando en chileno, porque en peruano es raja. Acá en Chile no se puede decir. Y también unos clavitos de olor. Con eso ponen a reducir cuando ya, cuando rompe el hervor, está listo su jarabe de goma. Si quieren hacerlo un poquito más espeso o más denso, media hoja de colapés o gelatina sin sabor. Bueno, ya hemos puesto 3 medidas de pisco, una medida de jarabe de goma. Y con esto completamos el 3-11, es una medida de jugo de limón. Esto es así de sencillo. Lo vamos a poner para enfriarlo, porque el pico-sour siempre tiene que estar muy frío, lo vamos a aumentar unos trozos de hielo. Esto es cuando lo quieren tomar inmediatamente. Ahora, si ustedes no tienen frisa o lo preparan antes de servirlo, lo preparan con anticipación a servirlo, pueden hacer la mezcla sin hielo y llevarlo en una botella plástica al congelador. Va a quedar a 17 grados bajo cero, pero sin congelarse. ¿Por qué? Porque tiene 3 partes de pisco. Y al tener 3 partes de alcohol, no se congela nunca. Esa es la mejor receta, esa es la fórmula exacta y sin ninguna gota de agua. Porque ustedes comprenderán que al ponerle hielo, le estoy poniendo agua. Entonces lo va a rebajar un poquito, pero ya les estoy contando la otra opción. Mientras tanto, vamos a abrir, a romper este huevito por aquí encima. Como lo ven, es más fácil con la parte de atrás del cuchillo o si no, con la parte delantera. ¿Pero por qué tan poquito? Porque la clara de huevo es para darle la clásica espuma que lleva el pisco sour. ¿No es cierto? Pero le vamos a poner solamente la cuarta parte de una clara. ¿Por qué? Porque si le ponemos de más, nuestro pisco sour se convierte en una lavadora automática con detergente barato. Pura espuma. Y es difícil de servir, entonces cuando sirve, sirve pura espuma. Entonces, hay que tener presente que la clara de huevo es mínima. Porque si vemos aquí, ya tiene espuma. Pero esa espuma no se mantiene. La que se va a mantener es la de la clara de huevo. Paramos aquí y por aquí encima le ponemos, miren, la cuarta parte de una clara de huevo. Ahí más o menos, calculamos, calculamos. Y ahí tenemos la cuarta parte de una clara de huevo. Acuérdense de eso porque si no le va a salir mucha espuma. Y a no muchos nos gusta tomar espuma. Le ponemos un poquito más de hielo para que salga bien frío. Y tenemos listo el aperitivo de la comida peruana, el pisco sour. ¿Qué les parece? Ahora, vamos a servirlo, porque nuestro pisco sour está ya listo. Les contaba de la espuma, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros querramos servir, vamos a tener esta delicadeza. De poner así para que caiga lo menos de espuma posible. Tenemos uno. Y tenemos otro. Falta solamente el toque bitter que se lo da el amargo de angostura. Ustedes saben qué cosa es el amargo de angostura. Es un licor bitter que es amargo. Y esto se le pone unas gotas antes de servirlo. Y con eso tenemos nuestro pisco sour. Realizado como aperitivo de la gastronomía peruana. ¿Qué les parece? Salud. Hasta la próxima. Hasta la próxima.